Terry, Susana, deja que Candy baje las escaleras, Terry. Pero tengo que ir por ella, tengo que decirle que la amo. No, Terry, ven, acércate a mí. Pero, Susana, ven, Terry. Es que, Terry, me gustan tus ojos azulverdosos, Terry. Terry, yo estaba muy sola, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban lejos de ti. Hasta que llegaste, Terry. Se fueron mis penas. Con tu cariño, yo empecé a olvidar. Pero, Susana, con tu amor, por tu amor, pero por tu amor, Terry, me duele una pierna. Y llegó la felicidad. Gracias a ti, no tengo mi pierna, mi dolor. Terry, yo soy muy feliz. Pero, Susana, tengo que alcanzar a Candy. Déjame ir, por favor. No, Terry. Terry, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban lejos de ti. Pero, Susana, hasta que llegaste, Terry, se fueron esas pecas. Con tu cariño, empecé a olvidar. Por tu amor, pero por tu amor, Terry, me duele una pierna. Y llegó la felicidad. Pero, Susana, piágase hasta a ti. No siento la pierna. Mi dolor, quédate junto a mí, Terry. Pero, por tu amor, Terry, me duele una pierna. ¡Siga! Terry, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sigue Susana Marlow? Albert. Ah, ya me encontré con Candy. Le invité a cenar esta noche. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué pasa? Te veo muy cabizbajo. ¿Saldrás con Candy? Albert, ¿saldrás con Candy? Así es, Terry. Y bueno. ¿Cómo sigue Susana Marlow? Bien, Albert. Muchísimas gracias por preocuparte por mí. Me duele bastante la pierna. Yo sentí que él quería dejarme. No te preocupes. Tú sigue, pequeña. Sigue cantándole la canción. Vamos. Y uno, y dos, y uno, y dos, tres. ¡Por tu amor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Le duele la pierna! ¡Oh, pequeña, sí! ¡Y llegó! ¡Hey, hey, uh, upa, yeah! ¡La felicidad! ¡Sí, sí! ¡Gracias a ti! ¡No tengo esta pierna! ¡Gracias a ti, Terry! ¡No tiene su pierna! Y el dolor, quédate junto a ella. Terry, eres mucho más lindo cuando cumples tu deber de hombre, de caballero inglés. Pero... Pero... Pero, Albert... Pero por tu amor... Me duele mi pierna. Pero por tu amor, Terry, sí, señores. No tengo mi pierna. ¡Pero Susana! ¡Y llegó! ¡Se fueron las pecas! No, las pecas se quedaron conmigo. Mañana la voy a invitar a un restaurante de cinco estrellas. Y... La pasaremos espectacular, Dios mío. Es que la pequeña, pequeña, eres mucho más linda. Hasta luego, Terry. Te cu... Te quiero, amigo. Y Susana, a ser una bonita pareja. Pero, Albert... Pero por tu amor. Hasta luego, Terry. Se fueron tu pierna. ¡Oh, Dios mío! Albert, ¿cómo puedes hacerme una cosa de estas? Terry. ¡Ay, ya sé! Y llegó la felicidad. No, no, Dios mío.